Quiero agradecer una vez más a mi compadre Luis, un amor de Zavala, a todos los invitados. Muchas gracias a Luis, a todos los que nos han presentado. Gracias, chévere. Un gusto agradecer a todos ya. Ya llegó nada de martir, nada de irnos. Muchas gracias por habernos invitado. Muchas gracias a todos ustedes. Qué bonita que bailó, gozo y disfrutó con nosotros. Vamos con nuestra última ocasión. Nos tenemos hoy también antes de dar un fuerte aplauso a la señora Lissipé. Se le va a dar un fuerte aplauso. Gracias, chévere. Gracias, chévere. Con esta última ocasión, nos vamos a dar un par de iglesias. ¡Ey! ¡Vamos! ¡Sí! 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 Con esta última canción nos pasamos a la realidad, juntos en el grupo ZUT STAY. ¡Nos vemos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!